Banda de rock estadounidense formada en 1985 en Los Ángeles, con Axl Rose el guitarrista británico, Slash. Su imagen provocadora, su filosofía fiel al lema, sexo, drogas y rock and roll, y sus letras agresivas fueron siempre motivo de escándalo en Estados Unidos, donde llegaron a alzarse voces pidiendo su censura. Su primer disco, Lit Laika Suicide, 1986, pasó inadvertido, pero tras una serie intensiva de conciertos por el territorio californiano, la productora Jefem Records los firmó a finales 1986. Regresaron a los escenarios como teloneros de Mockley Crum, y editaron su primer álbum, Appetite for Destruction, en agosto de 1987. La vida irregular de sus miembros, provocó largos periodos de inactividad en la banda. Puedes leer la biografía completa dando clic en el link de abajo. Reportando para la URM Maribel Bot.